En video de cámara de seguridad se registró un hurto a un establecimiento comercial en San Gil. El hecho ocurrió este lunes en la tarde en un establecimiento ubicado en la avenida Santander, sector Punta del Este. En las imágenes se logra apreciar cuando un sujeto ingresa al lugar y después de estar unos instantes dentro del establecimiento, toma un taladro y sale inmediatamente del lugar robándose el mismo. El sujeto llegó ahí como se ve en el video y observó el lugar y procedió a robarse un taladro eléctrico que había ahí de un valor de 400 mil pesos el taladro. Agradecemos cualquier información y esto para que la policía esté también pendiente y haga los respectivos procedimientos de vigilancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!